Este contacto en directo porque a esta hora nos vamos a trasladar hasta el aeropuerto García de Evio ubicado en el estado Táchira, donde hoy se activa la zona fronteriza número 2 y se supervisa la labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los municipios decretados en estado de excepción. Jesús Manzanares nos amplía, adelante, te escuchamos. Así es, muchísimas gracias. Son tropas de infantería, de marina y del ejército que llegan aquí precisamente al aeropuerto internacional de La Fría, como ustedes pueden ver en las imágenes que a esta hora les ofrece Venezolana de Televisión, parte del despliegue que ofrece el gobierno nacional para garantizar la seguridad en la zona fronteriza de nuestro país. Tal como ya lo había anunciado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, serán más de 3.000 hombres y mujeres soldados de la patria los que se van a desplegar precisamente en esta zona fronteriza del estado Táchira con el firme propósito de resguardar la paz, la seguridad nacional, combatir el bachaqueo, el paramilitarismo y todas las distorsiones económicas que han surgido precisamente al calor del paramilitarismo en la zona. Aquí están todas las autoridades del estado mayor fronterizo, del estado Táchira, encabezado por el general Efraín Velasco, por la parte militar y por el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Biel Mamora. También ha hecho acto de presencia el diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presidente del Poder Legislativo venezolano. Y por supuesto también el hombre que va a dirigir la zona 2 del estado fronterizo, el general de brigada Luis Arrieta. Son tres aviones Y-8 de fabricación china que se adquieren precisamente gracias a los esfuerzos que está haciendo el Ejecutivo Nacional con el firme propósito de aumentar la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un plan trazado por el presidente de la República, Nicolás, el comandante supremo, Hugo Chávez, desde su llegada al poder en el año 1998. Aumentar la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para resguardar no solamente la integridad de nuestro territorio, sino también la primera reserva de petróleo a escala mundial, la reserva de la Faja Petrolífera del Orinoco. Allí vemos entonces la llegada de las aeronaves Y-8, contentivas de todas las tropas de infantería del ejército venezolano para resguardar precisamente todo lo que tiene que ver con la zona 2 del estado mayor fronterizo, que como saben contempla los municipios García de Evia, Colón, Coloncito, y también Lobatera, la zona 1, ubicada en el extremo oeste del estado Táchira, está contemplada por los municipios Bolívar, Ureña, también el municipio García de Evia y el municipio Urdaneta, precisamente parte del despliegue que está desarrollando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta zona del país para resguardar la frontera. Ya son 10 entonces los municipios del estado Táchira, de los 27 en total que tiene los que forman parte de este decreto de estado de sección realizado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con el firme propósito de darle otra nueva cara a la frontera venezolana, específicamente con Colombia, desde donde se ha vertido contra nuestro país toda una campaña mediática, no solamente por el movimiento de tropas venezolanas en el eje fronterizo de nuestro país, sino por toda la campaña humanitaria que se ha generado en torno a esta coyuntura en la frontera colombo-venezolana. Imágenes que, por supuesto, nosotros vamos a estar ilustrando en las diferentes emisiones de la noticia y que forman parte entonces del despliegue político-operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta zona del estado Táchira con el firme propósito de resguardar la frontera colombo-venezolana. Ayer el gobernador del estado Táchira hablaba de algunas cifras importantísimas que se han alcanzado a propósito de este despliegue en los últimos 15 días desde que se decretó el cierre de la frontera colombo-venezolana. Van 117 trochas inutilizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana precisamente para evitar que personas que se dedican al contrabando sigan sacando hacia el vecino país no solamente gasolina, sino productos de primera necesidad. Hablaban también de más de 400 toneladas de alimentos que se han incautado solamente en la zona 1 del estado mayor fronterizo, específicamente en San Antonio del Táchira y que le ha permitido a los habitantes de San Antonio, los sanantonianos de aquí del estado Táchira reencontrarse con productos de primera necesidad que hasta hace poco pues no tenían acceso precisamente por el contrabando de extracción que va hacia la hermana República de Colombia. El día se ha hablado.